entonces si va para youtube esto está fuera vale este de aquí este de acá y listo y 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 lo único que cambia es la mochila y el uniforme si el casco lo quiere igual pues no deja igual y si no cual se tiene la mochila táctica y es una de las verdes con el logo con el logo con el logo con el logo de la preterminada la de abajo mochila táctica verde es que las dos se llaman mochila táctica verde si estás haciendo algo eh perdona si estás haciendo algo voy a ponerme más granadas por eso por si la mosca no te modifique la equipación vente conmigo un segundo mochila táctica verde tengo tres mochilas cuatro la de abajo la de abajo la de abajo pasa algo santo primero no te voy a explicar un poco lo que tenemos por aquí ya ya lo he visto un leopal por allí un roika que está destruido ha destruido estos dos que no sé lo que tiene ahí arriba un segundo ya ya un segundo ya ya esto es un vale el arsenal eh eh vamos a ver estos vehículos han sido recuperados eh de algún depósito vale tengo que repararlo eh no de momento no tenemos piezas vale eh están bastante maltrechos eh voy a entrar vale un segundo ten cuidado si abres puf motor gasolina ruedas y armas está jodido vale ven aquí nos han traído algunas piezas pero son palabras eh si eh ya iremos ya nos traerán más piezas para reparar los vehículos vale vale el roika es el arma las ruedas la gasolina el motor vale estos dos están para reparar vale sí pero ejejejejeje hejejejí hejejejejejejejejejejejejez Estos son los únicos que tenemos, Caploni. No podemos desperdiciarlos porque en como los perdamos se acabó. Vale. Usamos preferiblemente los de fuera, ¿no? De momento vamos a intentar repararlos de fuera y ya alargarles la vida todo lo que se pueda. Y si se pierden, pues ya tiraremos de estos si hace falta. ¿Y aquellos de ahí enfrente? Esos son los antiaéreos. Ya, pero aún así podemos usarlo. No, pero eso nos va a hacer falta como antiaéreo. Vale. El labranza, ahora que me lo pongo dentro, que dice el ordenador. Está hecho mierda, te lo digo ya. Voy a entrar, ¿eh? Menos barcaza, todo la mierda. También un buen pimpazo. Bueno, Caploni, está Saffin por ahí de patrulla, si te quieres unir a él. Ya te iba a decir, yo tengo, ¿tú estás con la GoPro también? No. Vale, un segundo. Cambio. Vale. ¡Gracias! 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 Ayudando a la Ucrania No, pero se matan, punto Ah, pero no entraron en guerra porque Ucrania quería entrar en la OTAN Rusia lleva ya desde hace mucho tiempo queriendo a la Ucrania Y ya lo intentó hace ya unos años Se consiguió quedarse con Crimea Y ahora pues ha ido a poder intentar el pastel y no le está saliendo Es lo típico que Rusia quiere ¿Veremos vehículos de la escuadra mundial o no? Es posiblemente, depende de lo que les quede a esta gente de los rusos ¿Por qué has visto lo visto? Desde satélite, bueno, Estados Unidos ha visto que hay mucho movimiento de equipamiento militar A través de Bielorrusia hacia la frontera de Polonia Y obviamente es un movimiento extraño Así que se prevé que puedan intentar también lo mismo aquí con Polonia ¿Estas ciudades son reales o son inventados? Ni puta idea, la verdad Vale, vale, yo que sé igual te habías descargado un mapa real No, 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 es ni puta idea Estoy con GoPro, ¿eh? Fantas mal Lo dicho, que como se prevé que haya una fuerte invasión en el ejército polaco Es pequeñito, pues que nos han pedido ayuda Nos han cedido esta base que está un poco... ¿Pero también están atacando a Polonia? De momento no Eso solo lo suele hacer Alemania Bueno, en este caso no Que nos han cedido esta base, ¿vale? Y que, bueno, es una base que tenían ellos así medio abandonada La mantenían, pero estaba en desuso Vale, todo esto es territorio polaco Sí ¿A sus órdenes, Alejandro, primero? Krai, y esa... ¿Qué? Krai, mete un hit a... Ajá, a cincón, anda Va, va Ya, bueno, oye, pero te lo estoy diciendo ¿Has utilizado un todo de la Unión Soviética? ¿Qué quieres? Pues yo qué sé Me da uno a ti, Cabo ¿Dime? Que me da uno a ti Vale, pues nada Me da... Nada Esto está volviendo ya para ti Está volviendo ya Un poco tarde ya ¿Están empezando a ver los pies? Sí ¿Están empezando a ver los pies? 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 No, no. No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Anímate, yo tengo uno de algúrón de gas Eh... Cabo, ¿tú vas bien con la cámara? Vale, Hazi Sí Alarde, capitán He estado dando una vuelta por aquí A ver, conociendo esta zonas Por si que hace falta Allí donde está el Sgt. Pierreix primero al fondo hay una senal para poder pasar las cosas a los compañeros y en puerto también ¿vale? ¿que os aparece la base? bueno dentro de lo que cabe ahí hemos terminado de patrullar la base y de ver, me hemos dado vueltas a la base y vamos a descachar un rato aquí en la hoguera para empezar que ya es la hora de comer y vamos a comer unos MDR y unas salpóndicas y a ver bien que hacéis y después ya veremos que hacemos las angóndigas son muy famosas aquí por lo que te decía a cabo, no sé por qué pero la función de transmitir de mi cámara no va, le pone a la velocidad por 2 en vez de la norma ¿verdad? eso quería hablarte, ¿podrías llevar gopro aquí? de soldado y con permiso ¿no deja de hablar a un reclutado? no igualmente a ver, a lo mejor todo depende tú por si acaso vete creándote tú de eso que te vayas creando lo tuyo, todo lo tuyo es que ¿para qué voy a sacar la gopro si no me van a dejar? no, pero me refiero, ¿tenes todo creado para donde lo vas a...? sí, yo tengo todo preparado, más que preparado para solo darle un botoncito y listo, ¿no? no, eso no, ¿está preparado o no lo tengo? ajá, entonces tienes que prepararlo voy a preparar un botoncito voy a ver que encuentro en la mochila para comer no, a ver, hoy no te van a... es, hoy no pero todo eso lo ha hablado con el capitán o con el... actualización del móvil genial la nueva aplicación de... de... de esto, esta mierda me ha entrado ahora de mi modelo un mini elaito elaito para tener la boca al tiempo yo no entiendo la aplicación esta de... el móvil hay que escudizar cada tres putos segundos no me ha atacado el MR de pizza no hay algún tipo de escala venga como nada vamos aquí quietecito hombre, descansando de... bueno, es que tú vas a... bueno ¿qué? me quieres calentar la espalda, ¿no? bueno tengo más frío por esa forma, así que... también te digo no has hecho nada jajaja ha empezado cuando el otro estaba volviendo no, el... el... me he venido para acá porque me han mandado el salto primero si no me he quedado para coger bueno a ver tenemos ahí... tenemos ahí... el CQB y el campo de tira, así que... podemos ir practicando cosas más de un segundito que... yo voy preparando la webcam pero no la voy a dar, obviamente la voy a preparar en caso de que me digan adelante ¿en qué? ¿en la morada? ¿o en la roja? ¿la morada? pues en la morada a mí me da... me ponen un por dos y no entiendo el motivo ¿un por dos? sí, en velocidad por dos ni idea yo transmito normal y de repente ¡puf! por dos lo pongo a saber hola vale, pues no... no tengo nada... no tengo nada configurado se me ha ido toda la mierda ¿no has iniciado sesión en la... en la webca? en la GoPro no es eso, es la aplicación del móvil jodido ja poefe no entiendo el por qué supongo que hay tanto tiempo sin tocarla pues... también pero joder... tanto... se me ha jodido tío ¿y tú qué Aries? ¿qué te cuesta? Aries por favor que no empiece ahora la... no haya problemas ahora a ver 1, 2, 1, 2 1, 2 ahora me queda hablar con el Cap... con el Capitán y a ver qué... qué me dice ¿el Capitán dónde está? letra tuya está con el Sargento... está con el Sargento primero vaya luego... a ver si le puedo preguntar bueno... mientras... voy a preparar esto porque... vete preparándolo... no te vaya... no te vaya... si si... no entiendes por qué me pone... ah... ya... espera... me voy a poner... que... eh... he ido un título para... bueno... si me voy a dejar grabar... he ido un título para el vídeo... ¿para el de ahora? sí... larga duración... larga duración... ¿cuál? la guerra ha comienzo... extraño... si tú te has que matar... eh... tú sabes que hay un canal que nos dice... que tenemos que tener todo el mundo los mismos nombres, no? Ah sí? sí... larga duración... misión de larga duración... vale... no lo sabía... por eso te lo estoy diciendo... larga duración... misión especial larga duración... Si no te gusta misión pon operación Lo que te salga de ahí abajo He puesto Misión de larga duración Punto Así se queda Listo Pero no le dejas empezar No le da a grabar Grabar sí He puesto Grabarlo sí puede grabarlo A ver me he puesto en la cabeza Aquí en la derecha Si tienes un chaleco bien grande En el pechito También en el pecho Que es un sistema mole Lo mete La GoPro ahí Metido en el sistema mole Y de ahí no sale ¿Tú sabes estas nuevas gafas que tiene en camarita? ¿Por qué no hay? Tal vez estaría bien pero claro Ahora para pillar una horrible Es que tampoco quiero molestar ahora A ver si está ocupado O sea creo que he hecho con el cabo Explicando cosas No es el santo Voy a ponerme aquí Cuidado 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 ¿Acabo? Aries no estará mismo en mente O sea en las nubes Estoy en vuestra radio Si me hablas por radio por la 80 Te respondo Copiado ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tú y yo mismo Vamos a coger unas palas ¿Pala nada más? Pues no Pala no Me pongo un martillo Ah Ahí ¿Y a fortificar el qué? Pues vamos a Voy a investigar los puntos que he visto más En En la esto que hemos hecho En la patrilla que hemos hecho Vamos a Ver Los puntos que yo he visto más débiles Y vamos a intentar fortificarlos Por si acaso Recibimos un ataque A ver dónde está El martillo En el más Así abajo Y con una palita también Por si la mosca Sí, cógete una pala A mí es que no me cabe ¿En la mochila no te cabe? Bueno, a lo mejor en la mochila Un poco de espacio Llevo ya 35 kilos, ¿sabes? 35 Yo tengo 28 Y yo estoy pidiendo más granadas Vale, pues Están retiarias ahí Fuera, ¿no? Aries, sí El otro estaba Estaba con un teléfono Lo han llamado Vale, pues vamos tú y yo Y ya después Y eso Vamos a buscarlo A ver, espérate un segundo A ver A ver qué martillo le han dado Vale, sí Es el normal Vale A ver Por aquí no tenemos Nada de cobertura Podríamos intentar Tapar esto Vamos a ir viendo Pero yo no lo taparía Porque lo que das uno Es una forma también rápida De llegar a la torre esta O doble Que seguramente Hagan aliados ahí También Y el... Ah, no sé Esperate un momento A ver si por el otro lado Ahí Me da que sí, ¿eh? Si podemos ir por el otro lado Va a ser mejor Y más seguro Entonces yo diría De cerrar Toda la zona De los vehículos Sí Y que solo salga Por un sitio Y que vayan Por dentro De la zona De vehículos Y salir por aquí Sí, mira Justo les deja Donde la escalera Espérate que no Se he cerrado aquí No Vale Sí, pues yo haría Una especie aquí Mira Pondría un munito Aquí de sacos Donde Hasta hacer aquí La L esta Hasta aquí por lo menos Para cubrir lo que viene siendo La subida al... Arriba Sí, exacto Sargento primero ¿Está libre? Y después tapamos Todo el tema De vehículos De la zona de vehículos Vale ¿Puede venir al aeródromo Por favor? Eh... ¿Qué punto? Vale Yo estoy por aquí Por otro Al novembro De la De la pista Doble o triple Cabo En camino User left your channel User was moved out of your channel O eso te pregunto ¿Tienes pala? ¿Puedes usar martillo y pala? No ¿No sabes cómo funciona? No, no Nunca usé Pues entonces ponte aquí A cubrirnos por si Sí, por si la mosca Yo creo que con uno de dos Hay de sobra Pues sí Te sobre sale un poco la cabeza Pero bueno Te agachas y puedes Y puedes ir Ah, eh... Cabo ¿Ha visto la F1 De ahora? No La verdad que sí Ha ganado Carlito Vamos Carlito ha ganado Es por Operator Vale Y después que te digo La zona de vehículos Yo también la taparía Al menos con un nudo de dos Igual User was moved to your channel User joined your channel No Incluso ahí Podríamos intentar poner Un pequeño búnker ¿Sabes? Y para que se apuesten ahí Unas personas Sí, la verdad que sí Le vendría bien ahí Capitán Uno de los vehículos checos Está golpeando a nuestro No sabrá controlarlo Hola Aquí estamos Rellenando sacos Bueno, sí La verdad que sí Bueno, es un trabajo De mula que hay cardés Pero Es necesario Sí A lo mejor después Por aquí No pasa nada ¿Sabéis? Porque nos han traído aquí Por si acaso Vale Vale Aria Vente conmigo Ahora que se el cabo termine Y me va cubriendo Y me va cubriendo al otro lado ¿Ariés? ¿Ariés? ¿Qué? ¿Ven? Vamos Acá no viene de camino Así me vas cubriendo tú Tengo que hacer Tengo que hacer Por aquí Hay que cerrar esto Vamos Así que voy a poner aquí Un boom Primero Me ha parecido Escuchar a alguien Eso que es un vehículo Bajarse Más bien Para qué Para transporte Transporte de qué Curvaso Cógete un fanbill Estos artillados Migo Porque no los tenemos Sin artillar Si no somos Sin artillar Te dirías Es copiado Cabo Cabacho ¿Cuántas personas Necesitas llevar? Por lo menos Cuatro o cinco Entonces no Que coja uno Cuatro Sí Porque contando conmigo Estamos yo Cray Coge entonces También Sí Entonces sí Vale Ehm ARIE ARIE Ponte ahí En el búnker Y ahí va corriendo Perdona que se te escucha abajo Que podemos hablar Con el sargento primero Para pedirle que nos ponga Otro tipo de búnker Pues si lo vemos necesario Con algún tipo de torre Vale Esto que es poco Aquí no pasa nada Pero en el otro lado Si es bastante grande Digo Ahí necesitamos ayuda De sacos más grandes Aquí porque esto es nada Si no Te jode Madre mía De duro Aquí como doble al también Cabo Sí mira Ahora aquí Justo donde empieza el búnker Le pones uno arriba Por si tenemos que tratar Que lo tenemos Si estemos más seguros ¿Sabes? Eh Yo lo había hecho A la de fuera Pero bueno Es que ¿Sabes qué pasa? Que tu muro está Más externamente Y el mío Está más externamente Prácticas en CQB Vale Da igual Así está bien Vale Prácticas en CQB Nos piden que vayamos para allá Pues dejamos esto Y continuamos después Copiado Vamos Aries Copiado En camino Negativo No que vengáis Sino que estamos practicando Vale Pues nada Vamos para allá Ok Copiado Recalculando Recalculando Aquí doble entonces No entero No entero Intercalao Sí exacto Aunque pongan dos Es de sobra Yo he puesto dos ahí Sí pero no No un hueco muy grande Un hueco muy grande Sino Así ves En el cabo En ese huequito de ahí Ahí tienes De suficiente para ver Yo voy a dejar Un hueco Para Para que se apañen Ahí Por aquí ya está ¿No? Uno aquí pegado Aquí Al murito No aquí No pues Ponlo tú entonces Ya tenemos que ir A la otra zona Que he visto así Menos segura Que es donde está La torre S La torre de sierra A mirar esa zona De allí La torre de Wistia Más o menos Con los sacos Que hemos puesto Que hemos puesto aquí Además se han señalizados En el mapa Si hace zoom Lo operan los sacos Sí Y aquí otro igual Con los sacos aquí Y aquí Ahora yo lo que haría Sería intentar revisar A ver Esta esquina de aquí Y la torre de sierra A ver cómo está el acceso Y Debo decir Cogemos un handbag Que es bastante lejito No Prácticamente está aquí al lado Mira la torre La puedes ver Es aquella de allá Ya pero Vamos A mí me gustaría Repasar toda la base A ver cómo es Lo de fuera Por eso es un handbag A ver cómo es Ese ya un hueco Que falla O algo así Mega vale Vamos a coger este de aquí Lo produzco yo mismo Aria ¿Está arriba? Sí Está bien Dale A ver A ver A ver A ver Vamos a seguir Primero carretera A ver cómo está Ante la izquierda Ante la izquierda Aquí está todo abierto Sí Esta es la esquina Que vos querías ver Vamos a dejar aquí el víctulo Aquí lo vamos a tener complicado Aquí lo vamos a tener complicado Que para ahí y para acá Este sería un camino A ver A ver Puedes intentar A ver Si Tienen más cobertura Pero Esto Esta zona Está complica Esta zona Va a estar A ver Se puede Se puede Intentar Aminorar Y ahora digo cómo Básicamente Solo metemos unos sacos Alrededor de lo que viene siendo La base La base de la torre Y simplemente Pues sería Echar a correr Entre los edificios Y O sea Si abres el mapa No Vale Desde este edificio Pegas una carrera hasta aquí Y ya desde aquí Sería saltar hasta el edificio Hasta la torre Pero no vendría mal Poner aquí también Algunos Para cubrirse Entre saltos Cabo Si donde estábamos Pones un búnker Como el que pusimos antes En la zona de vehículos Puedes cubrir Prácticamente todos los sectores No, no, no Donde estábamos recién Acá Mácar en el mapa ¿Qué está moviendo? A ver Aquí, ¿no? Ya, pero es que ahí Ahí ya están Los dos búnkeres Que hay en puerta Pero creas o no Pues ya Esos dos búnkeres Te cubren más o menos Es verdad que Lo que vendría siendo La zona esta de aquí No la tendría en visual Por el monte este Pero Supongo que Habrá algún tirador O habrá Al menos un binomio En esta torre Mínimo Bueno, en el GPS No aparece nada Así que Hombre, ahora mismo no Pero supongo que En caso de De que nos ataquen Se mandará un binomio En esta torre Otro binomio En esta torre Y ya se Irá posicionando gente A lo mejor por aquí Por puerta principal También Entonces ¿Qué hacemos aquí? ¿Reforzamos un poquito La parte de abajo? Yo creo que Si yo metería En la parte de abajo Y ya está ¿Te llama? Sí, primero Habéis encontrado Algún punto Importante Algo en esta zona La zona sierra Está bastante Descubierta Estamos mirando a ver Como reforzarla Combi 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 En las esquinas Un horreondo y listo Un horreondo Ponte por ahí, si quieres, ahí arriba en el primer escalón Y tenemos aviso de todo En la primera nada más, ¿eh? Este es un handi nuestro, ¿eh? Se está haciendo de noche Un horreondo y listo Tenemos el cuadrado, ¿no? Un horreondo y listo Un horreondo y listo Un horreondo y listo Vale, voy a cerrar luego Pero vamos a hacer una cosa ¿Qué te parece hacer un doble muro como lo que hemos hecho aquí, pero de aquí pegado está el edificio? Es que es eso Bueno, un doble muro, un salto así con huecos Es decir, una línea recta Una línea recta de un solo muro nada más No, solo de un muro, solo de un muro, de este muro no, solo de este No, no me refiero, de dos altos no Ah, de uno solo Sí, porque vamos a ir agachados Sí, porque vamos ahí agachados Vamos a ver desde aquí O no se puede entrar Es decir, así de un solo hueco Un solo muro nada más Vamos a hacer nada De salto ya está Sí, más o menos, sí De estas alturas, sí Más o menos para cubrirte un poco Sí Pues ahí pasa, ¿no? Por eso puedo Vale, sí Lo ajusto Justo y necesario Por si acaso A lo mejor en el momento Es que se abre un poco Y ya está Nada más Le agrupaos Un último Vamos Se llamó el capitán Dijo que quiere regrupar Un segundo El último ¿Y si me ha de configurar la radio? Vale, pues Cuidado, Arias Cuatro Vale, ve Así Uno más Después donde tenemos el cambio Y eso Después podemos volver Y ¿Dónde está el capitán? Allí para ir a la derecha ¿Lo dejas tú allí y cabo? Sí, sí, sí No, no, no eh chico, ponerse ya la nozula en el casco, ¿no? ya ha hecho este le hemos jugado a Kenari que el tonto no se va a bajarse de... Es lo que era para acá de hielo Vale, voy a escucharme Nuestros compañeros por la cosa ahora se van a arreglar de aquí, ¿vale? Ha comenzado, nos han avisado de que ha empezado Ilorrusia a atacar Irán a defender Nosotros mantendremos a la zona como respuestas Cuando eso se ponga bastante jodido, nos llamarán y tenemos que salir, ¿vale? Es copiado Es decir, estáos todos atentos, a punto, todos bien equipaditos, todos bien agitaditos Por si tenemos que salir De acuerdo Es copiado Vale, pues ya podéis volver a vuestros trabajos He sido He perdido Me puede estar en mi casa, que si no he hecho nada Pues hecho capitán, como les he dicho antes por radio Ahora que hay que avisar a Mecanico Porque uno de estos normales de los checos La vamos a dar a la esquina esta Ahora hay aquí un pequeño bunker Con unos sacos Si, es un pequeñito bunker que mire para acá Claro En el que cae, uno saca esto aquí Para que la gente pueda saltar aquí y aquí Y ya llegar hasta la torre Si, también Voy colocándome Eh, te voy a decir ¿Sabéis colocar con martillo? ¿Y que vamos? ¿Tres sanitarias en el mismo lado? No, yo diría de separarnos por patrullas Ah, de acuerdo Que el color rojo es Vale, vale Es que bueno Tan explica un poquito Cómo se hace todo en lo de San Italia, ¿no? Pues con frío Llego al coche Llego al coche Estoy al corriente del lado No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Claro, lo malo que aquí es esta joder con la nocturna Claro, pero también tú piensas que está para cada día Es verdad que por la noche, pues Por la noche te vas a fastidiar bastante Pero bueno, te fastidias y no apuntas O sea, si me distan gozado lejos y apuntas Y la luz está un poco te fastidia de tanto, ¿eh? Te estoy colocando algún que me anota allá Ahí no me voy a la altura de la carretera Ahí Vamos, para cada día Bueno, voy a poner un mudo de separarnos al lado La carretera hay que dejarla libre, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé Claro que ya hay que dejarla libre, ahí ya tienen que quedar ellos un tanto Bueno, déjalo con vos, simplemente, ¿sabes? Y ya está, no pongas más Porque aquí te parece fácil para que se pongan a la escalera No pongas más en ti, ya está Pero es que tú y yo hace un poco tiempo ¿Vale? Claro, claro Gracias Si no hay gente que al pasar en tres años no habrá cuidado a la de conmigo ¿Eh? Ya está, de participación y que ya está En esta empresa que está todo este camino Es una simple valla Pero, uff, es que ya no subimos Aquí se cubre de la tarwiski y ya está Si intentarlo, pues Ya que se aprovechan estos sacos Y ya Sí, más Te voy a decir, poner otro en la otra altura Otro aquí La señora está derecha, no tiene campaña política Bien, no sé No, sí, déjalo, sí Vamos a dejar el película No, te iba a decir, vamos a mirarla para saber dónde más se falta, ¿no? A ver, yo te digo, a lo mejor sería por este lado de por aquí Si, a lo mejor por acá Sí, aquí o aquí En esta zona de acá Acá o incluso aquí, ¿sabes? Porque vienes de aquí y ya te posicionas en un bunker aquí Vamos a ir apuntando hacia aquí Vamos a ir apuntando hacia aquí ¿Y en esta zona de aquí delante del CQB? No, porque esto es la torre de pista y... Vaya a ser que en esta zona tengan enemigos, vamos Vamos a movernos y miramos a ver A ver Vamos A ver conducir un rato Vale Vale Gracias Gracias Todo eso A ver Si, estoy viendo. Sinceramente en esta esquina yo pondría un bunker mirando lo que viene siendo para vos, que aquí en la esquina mirando hacia November Whisky, ponemos unos pocos sacos alrededor para que se vea. Que tenga más cobertura ese bunker. Y nada más, simplemente. Porque ya es que el camino que sube hacia November, eso es inviable hacer algo ahí. Y donde tú querías poner algo hay una torre... Si, ya. Que no se le señala ahora en el mapa. Bueno, una cosa que decirle al saldo primero. Que en el mapa no sale la torre de... De todo. Si. Vale, yo pondría aquí unos sacos al lado, ¿sabes? Para dar un poquito más de cobertura y ya está. Un saco, un saco. Un saco. En la esquina de la parte atrás y listo. Un saco aquí o no. Ah, sí, como inclinado para hacer la pared. La de atrás. ¡Oh, mío! ¿En serio, no sé? Cerca de entrada, cerca de entrada. A los vehículos. No he olvidado. Polacos, que no sabe bien lo que dice. Ah, bueno. ¡Joder! Eh, me parece que todo lo que hemos hecho ahí, cabrón, y... A ver. Espérate, espérate, ya vamos al vehículo. Espérate. Yo he terminado. Vamos a por el vehículo que nos ha dado la fila. Espérate, ya vamos al vehículo que nos entraba por el otro lado, ¿qué ha pasado por aquí? Ah, bueno, está en el vehículo que nos entraba por el otro lado, ¿qué ha pasado por aquí? Vale, hasta ahí está bien. Lo único malo es el... A ver, para. Debajo me miro, que te tengo de una mierda. Voy a dejar la luz, ¿verdad? Vale, están... Vale. No, 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 lo están poniendo bien. Tranquilo, dale tiempo. Vale. Bueno, pues si ya lo están arreglando los ingenieros, vamos a aparcar el vehículo y lo dejamos ya ahí aparcado. A poco llovimos. Vale. Caprión, ahora le pregunto a Cabo si tenemos un ratito, ¿me enseñás cómo ustedes están haciendo? ¿Los martillos y palas? Sí. Mirá, dentro de acá. Lo tenemos aquí, ¿vale? El arsenal, la mochila, lo más seguro que tienes que seleccionar la mochila. ¿Vale? ¿Listo? Una vez seleccionar la mochila, al lado de la derecha veis cómo pone un más. Sí. Pues de ahí busca martillo, que es el Forti Tool. Forti Fait Tool. Voy para abajo, aparece un martillo. ¿Lo ves? No, pero a ti ya llegué a la pintura. ¿A la pintura? ¿Cómo se llama? Forti Fait Tool. Estás arriba del todo tirando una mejilla para abajo. ¿Vale a para las trincheras? Sí. También, pero esa está un poco más arriba. La del Forti Fait Tool está un poco más arriba. Está Pérula, MR, equipo SVT, equipo de primeros auxilios, un poquito más abajo, está el Forti Fait Tool. Sí, acá la encontré, sí. Pues te pones una y listo. Y ahora, con tus interacciones, en equipamiento, te aparece para la trincheras. Si tú colocas, seleccionas otra lista a la derecha. ¿Lo ves? ¿Para dónde? Dentro de equipamiento. Dentro de equipamiento, para trincheras. ¿Para trincheras? Vale, entonces no la tienes. Pues en el debajo de animaciones. Que te pone Sportify. ¿Lo ves? Sí, acá está así. ¿Redondo, corto, largo? Sí, lo veo. ¿Vale? Pues eso, lo que vemos es esto ahí. Eso de ahí es Sportify. Ok, ok, ok. Ya está, gracias. Va uno a uno. Ok, ya está. ¿Qué le estás poniendo? Me ha viajado el capitán poniendo una por doce. ¿Una por doce? Bueno, algo es algo, ¿no? Perfecto, todos bien de munición, ¿vale? Por si acaso. Bueno, si ya tengo mis ocho cargadores y tengo mis cargadores. ¿Cómo voy a por cargadores? Eh, en cambio. ¿Eh? ¿Granadas? Penis uno mete más granadas. Eh, vas a utilizar más los tiros que las granadas. Haz un equilibrio de ambas. Yo, a ver si yo. Yo voy hasta arriba. Mira, puedo detallar. Cry. ¿Quién es? ¿Llevamos ocho cargadores o nueve? Nueve en total. O nueve. O nueve. O ocho en mochila y en jadeco y uno en cargador. Ok, nueve en total. Bien, gracias. Eh, tenemos que llevar el arma normal. Estoy llenando posiciones. Muy buena, directamente la que he usado. Creo que la tengo. Madre, madre. ¡Qué frío! Eh, nada. Nada. Open. A ver, nada. A ver, nada. A ver, nada. Once cargadores y diez de proyectiletes. ¿Y el peso? Ah, no me caben más. El peso no. Treinta y uno y medio casi. ¿Todo bien? Ya. Menos que el... Mucho menos de lo que yo llevo. Ya, treinta y uno y medio. Me metería como a que si me quito de poner un turno más. No me cabe nada, tío. ¿Cantinas debemos tener tres? Sí. No podemos quitar no. Vale, capitán. En mi caso, yo creo que es eso o a... Lo que pasa es que no me pone cuáles. Si aquí hay una es por cuatro, y luego en el fin de momento no sé si es por dos. Cuatro, tampoco puedo... Se va mucho más. Eh, ¿y esto que hay aquí en el suelo? Esos millones. Un APEC. Eh, el arma. Millón, pues. De Aries no. Aries te lo llevas. Eh, capitán, interrobo. Ya está. Interrobo. Como... Como soldado no puedo llevar pistola, ¿verdad? No, no. Soldado, sí. ¿Alguien puede dar con la pistola, sí? Como soldado, sí. ¿Ah, como soldado, sí puedo? Y como apoyo tienes que llevar la pistola, sí, ¿verdad? Es que no puedo llevar como soldado. Y tienes que llevar como soldado primero. Entonces me puedo meter yo la beca. Disparo. Eh, atentos. Todos atentos. Eso es... Eso es A10. ¿Todo posiciones de cerdas? Confirmo. Vale. La de Sierra, la de Sierra. La de Sierra. Bueno, vamos a... Llegó contigo a la canada de la torre de ECO Recordar, soldados fusileros básicos no, solo los apoyos por llevar pistolas Soldado que apoyó por llevar pistola Morteros Dijo parate whisky, no acabo Hacemos un correo whisky Vale, hay un seguidor en cada grupo de defensa, mantened ahí las posiciones ¿Está mal? Vale, ahí viene un capa eh, capa en visual Corrimos dos Por hecho, no son aliados eh Al menos no aparecen en GPS Voy a recargar la... Ahí está, no Ahí está No, la verdad es que no Vale, me llevo aquí con vosotros, voy a hacer algo... No, la verdad es que no Casi hay un seguidor en cada grupo, no importa Un torre whisky y otro en cero Ahí está Sí, ya me da cuenta Sí, ya me da cuenta Sí, ya me da cuenta Mira ahí, la polla, cabrón Mira para el crowded Ahí está ¿sé? Buen 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 Es que la pasé. Voy a la parte de atrás. ¿En dónde? Lo veo. Sí, RIPO, 126. Vehículo blindado. Blindado en pista, blindado en pista. Necesitamos un anti-aeritar. Ya estoy anti-aeritar. Estoy tratando de evitar el enemigo. No. Hemos blindado en pista. ¿A cuánto más o menos afrontan mal? Un avión enemigo ha impactado en el marco. A corre-sierra, subitamos el vuelo. Una cita aquí del Torre Sierra. Una cita aquí del Torre Sierra. Depüentá, ayuda, mira si me da. ¿Calar más? Le台 aquí arriba, me cago en la leche. Tengo dos caídos en torre de sierra. Estamos de camino. Mi batería ha implementado por sierra. No hay nada. Comprueba, comprueba mi cabrón. ¿Puedo hacer? Contacto por sierra, me estoy en torre de sierra. Ha podido ir llevando a torre de sierra. Primero caído. ¡Conoño! ¡Conoño! En el pecho. Ven dando. Me entiendo que estoy. Estamos recibiendo comitas por sierra. Vale, el pecho una mena lo tiene. Estoy con el brazo derecho. Vale. No, porque todavía no está terminado. Chutura pecho. Voy con la pierna que es normal leve. Vale, voy con la cabeza. No hay nada. Después de priorizar donde no hay tornillo, ¿te parece? Dale. Bueno, bueno, no tomas. Un momento, nos sirve un poco de intangso por sierra. Necesitamos recursos. Uniyell. Un silencio. Un silencio. Un silencio. Tenemos dos sanitarios, pero estamos cubiertos. Acaba de caer flyer en este cómodo también, estoy solo. ¿Estás en torre whisky? Negativo, estás en la puerta principal. Kaploni, ¿me copias? Kaploni, ¿me copias? Estamos copados, estamos caídos. Vámonos, vámonos de aquí. Tengo Dani caído. Estamos copados en la puerta principal. Vuelta abajo. O sea, ¿quién quería utilizar el duguero? En la zona del taller. En camino. Vamos. No, no, no. No, no, no. A ver, vamos. Ahí hay también el buque. Vamos. Vamos, 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 vamos Dale Hay un vehiculo, justo en la entrada Dale Espera, este es... Eh, no tiene... Mario, 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 Mario Está bien, justo en la entrada Mario, gordo Tengo mucho mayor Tengo mucho mayor Cabo, se enredó Sí, tira para atrás Señor, ¿está? Defendiendo en puerta la mayoría Sí, tira para atrás Tira para atrás No, 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 no. Tira para atrás No, no. Tira para atrás Vale, tengo algunos de los retocos, eh Pájaro volando, solo volando November Whisky, bueno, November Whisky, pero, eh, 137, vale, desconozco si es aliado o no, sale sobre pista, vale, vale, me hace me cago ver, déjalo por aquí, si es un tenito más arriba. Sando para ser tranquila. Creo que este vehículo tiene lanzar ganado también, de acuerdo a la próxima. Sí, sí, no sé, se ha echado lanzar ganado, pero con cerca no. Está ahí arriba, el pájaro, a la izquierda. Capitán. Y es enemigo, porque no solo es GPS, así que... No veo. La zona parece estar limpia, solo vemos unas luces en el cielo, posiblemente una que no. Copiado. ¿Dejado? Eh, el avión nada más, está a nuestra derecha, paralelo. Este es lo de por acá, nada. Había enemigo rondando por la base. ¿Ves? El avión enemigo no hay. Por aquí no se ve nada, el avión. Este lo podemos atender llevándolo, ahorita lo de medio también. Ya, veremos, eso lo mismo de nosotros es un suicidio, celo. Si quieres déjame en puerta y usted se va a... No, me voy a pascar esto ya. Vale. Este, más. De hecho solo tiene las nocturnas y aparece el punto de mira, si no nos vamos a tener nada. Cuidado, Cabo. Vuelvo a las torres, Sierra. Cuidado, Cabo, sale primero a otra. Acaso lo han reparado? No. Estaba primero. Estaba activo. Cuidado, Cabo, por aquí. Hay esta. Aunque seca, cabrón. No vayas adrobes, de Sierra, porque está caída. Busca otra si digo uno de ahí que pueda desplocar. Este primero. Desde este puedo dar apoyo a la puerta. y 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 las aberturas de ahí de los naturales principalmente que no pueden abrir la puerta ni entrar ni lanzar ninguna granada por los lateral ya pueden disparar por ahí arriba me habéis pillado utilizando un kilito en el baño de la guerra joder y 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